¿Qué me pasa contigo? Es que yo sigo aquí pensando en ti Aunque tú no es definitivo Yo quiero que seas mi abrigo Yo quiero tenerte cerca Para poder demostrarte Que ese amor es de verdad Que no habrá ninguna estrella Que yo no pueda bajarte Porque lo que siento es real ¿Qué me pasa contigo? Si he llegado a tener cerca Es que yo no voy a fin A ver, ¿qué me pasa contigo? Es porque yo te diga de una vez me enamoré ¿Qué me pasa contigo? Es que yo sigo aquí como perrito atrás de ti Y tu sonrisa es distintiva Y que tu alma me dice Que sí, te quiero tenerte cerca Para poder demostrarte Que ese amor es de verdad Que no habrá ninguna estrella Que yo no pueda bajarte Que yo no pueda bajarte Porque lo que siento es real ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? Es porque yo te diga de una vez me enamoré ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? Es que yo no quiero tener cerca Es que yo no pueda bajarte ¿Qué me pasa contigo? Es que yo no quiero tener cerca Es que yo no puedo tener cerca Es que yo no puedo tener cerca Si le quiero ver en cerca ese olor a primavera ¿Qué me pasa contigo? Menor que yo te venga de una vez me enamoré ¿Qué me pasa contigo? Si le quiero ver en cerca ese olor a primavera